Nace como una nube diluyéndose el aire Y contrasta con el cielo su color y su mensaje Se transforma en un ave cuando anida el sentimiento Y suele volar bien alto si el sentir es verdadero Lucha contra las tormentas, la censura es un maltrato Es rebelde porque es libre, libre porque es un milagro Musiquita atrasumante de la vida que transito Enseñame a modar alto para elegir el camino La, 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 la No precisa de banderas cuando conquistar espacio No debe a las fronteras ni al poder de los humanos No se arrodillan del hombre que con su sangre ha lucrado Porque lo esencial de su alma no se vende en el mercado Como una pluma en el viento Gira y se puse en mi mano Yo la soplo nuevamente Me gusta verla volando Musiquita atrasumante de la vida que transito Enseñame a modar alto para elegir el camino Es la música, es la musiquita de mi alma Es la música, es la musiquita de mi alma Es la música, es la musiquita de mi alma Es la música, es la musiquita de mi alma